¡Vivo en Guapa y Guapa América! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ya van ciento... ¿cuántos días van estos? Como ciento seis, ¿no? ¿Cuántos días van? ¿Cuántos no? Cientos seis días, ciento... ¿Cientos seis? ¿Cientos seis? ¿Cientos seis días? Cientos seis días, señoras y señores. ¡Qué barbaridad! Cientos seis días sin justicia para Lorenzo. Sí, señoras. Señoras y señores, miren esta dirección para que todo el mundo vaya, se inscriba, para enviarle la carta al Secretario de Justicia. Eso es así. Mírela ahí. www.petitiononline.com slash lormar9, ¿ok? Entre ahí y siga los pasos que son fáciles. Es bien fáciles. Y entonces usted va a tener su número. Ya van cerca de diez mil, esperamos llegar a quince mil o a veinte mil. Mucho más. Por lo menos hasta el viernes, treinta mil. Claro. Así que anótelo ahorita, ¿me acuerdas esto? Que hay que darla de nuevo. Vamos a darla otra vez, pero es bien fácil, como usted dice. Eso es así. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, trabajo investigativo. Tenemos todos los recursos habidos y por haber. Tenemos helicópteros. Tenemos, este... Y déjenme decirle, señores, no es, no es ilegal sobrevolar una urbanización o nada. Las personas que se han puesto con ridiculeces llamando a la FAA para dar quejas del helicóptero de superexclusivo. Mire, absolutamente nada. Eso para ningún lado que va. Lo que pasa es que la envidia forja al delincuente. Eso es así. Y por Lorenzo, por descubrir la muerte de Lorenzo, señores, aunque nunca lo conocimos, pero vamos a darle el todo por el todo. Aquí tenemos que conseguir la o los o las que están todos involucrados en esto y las personas que asesinaron a este pobre niño. Aquí no se va a descansar hasta que se meta ese niño hasta la roja. Eso es así. Que tiene claro, no se va a descansar en este show, ¿ok? Eso es así. Señores, y tenemos personal por todo. Pues mire, sabueso, le llamamos los sabuesos. Señores, Frankie Jay fue las otras, por la madrugada, a la misma hora que Lorenzo estuvo allí en el CDT. Vamos a ver a Frankie Jay cuando fue a buscar a la doctora Bochetti, que fue la que certificó. Déjame ver el papel que está allí. Ese papelito que está ahí, que es lo que presentamos ayer, lo que llaman el informe de novedades. Es correcto, sí. De mujer o menor. Y abajo está el nombre que dice ahí, Héctor. La doctora Bochetti, el 10-4-13, debe ser su identificación, le suministró los primeros auxilios, pero este no reaccionó certificando su muerte. Y Frankie fue a buscar a la doctora Bochetti. Bochetti. Adelante, Frankie Jay. Claro. Vamos a entrar a ver si se encuentra aquí la doctora Mildred Bochetti. Fue la misma que atendió a Lorenzo aquella fatídica mañana. Toma, gracias, Paisal. Pero de que fuera. Buenos días. Imagina que si Frankie hubiese estado herido. Sí, no, se muere ahí. Se muere ahí. Se desangra ahí mismo, la verdad. Médico, búscalo. Ahí está la doctora Rosado. Acaban de poner en pantalla el nombre de la doctora Rosado. Sin embargo, nadie nos ha atendido en el CDT de Dorado. Donde ven que no hay nadie a estas horas. Muchas gracias a la gente del CDT de Dorado. Muy amables. A lo mejor están durmiendo. Fácil, fácil. Estamos en un trabajo de investigación, no nos atienden. Si yo hubiese tenido una emergencia. Así es mi cohecho. Si yo hubiese tenido una emergencia. Muy bien. Muy bien. ¿Usted estuvo cuánto tiempo esperando para que la atendieran? No tuve tanto de la... Bueno, ella no tuvo tanto porque estaba la secretaria ahí. Y me atendió raro. Y no había mucha gente. No, está bien. Si lo que hay es una señora y yo y ahora la de la que la, que la, ¿sabes? Salió. No, ok. Pero está la doctora adentro. La atendieron bien y rápido. Era para la muchacha. Para la mamía. Ok, porque se mejora ella. Muchas gracias señora. Buen día. Hasta luego. Como hay, son las 5.17 minutos de la madrugada. Llegamos hasta el CDT de Dorado. La señora o la doctora Bochetti no se encontraba. De todas formas pedimos que nos atendieran. Nunca nos atendieron en el CDT de Dorado. No había nadie. Se ve en pantalla que estaba la doctora Rosado. Si nosotros hubiésemos tenido una emergencia, ¿cuáles hubiesen sido los resultados? Así es. Qué bárbaro, qué bárbaro. Como hay Héctor, fuimos y regresamos de Dorado del Mar. Hemos concluido la investigación. Son las 5.46 minutos de la madrugada. Qué horror. Eso fue una continuación, Héctor, de lo que hubo los otros días. Y, este, señoras y señores, esperamos que la doctora Bochetti nos conteste la llamada. Vamos a poner los números en pantalla para que ella no... Solamente queremos entrevistarla. Seguro. Si ya sabemos que fiscalía la entrevistó. Es correcto. Ahí está los números en pantalla. Ahí está. Ahí nos puede llamar, doctora Bochetti. Pero en E-Way siempre la vamos a ir a buscar. Usted sabe que la gente en la calle, a raíz de lo que pasó ayer aquí y en tierra, me ha preguntado cantidad. ¿Cómo es posible que teniendo tres médicos, tres médicos, ahí en frente, que es cuestión de llamarlo, doctor, doctor, coger e ir a un CDT? Usted sabe, mire, ese es el CDT. Así son los CDT, porque puede encontrar a un médico bueno, pero también puede encontrar a una persona que no esté. O sea que, teniendo tres médicos, ¿por qué no fue a buscar ayuda con esos tres médicos y llamó al 911 inmediatamente? Esto, y hay otra cosa también que, señores, y esto es algo un poquito raro, pero, ¿qué cosas que a las 5, 5 menos cuarto, 4 y 30, no se oyeron gritos? Porque lo primero que hace una madre cuando encuentra a un niño herido y eso es gritar, ayúdenme, que es el tío otro. Seguro. Pero, señores, qué raro que cerca de la 1, 1 y 30 aproximadamente, o 12 y 30, se oyeron gritos, aparente y alegadamente. Así que, y con eso, eso lo estamos investigando también. Bueno, señoras y señores, hoy Anacacho sorpresivamente fue a la tumba de su hijo Lorenzo. El día 106. El día 106. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, digo, desconocemos si ella ha ido anualmente, pero aparente y alegadamente no, no, no creo que haya, que haya ido. Señores, ustedes van a ser testigos de las imágenes de Anacacho en esa tumba. Vamos a la primera y usted sea usted el juez para ver cómo actúa Anacacho.